Celebramos un encuentro entre investigadores y chefs locales e internacionales. La verdad que fue algo muy jugoso para nosotros como investigadores porque compartimos la experiencia técnica sobre el diseño de variedades y cómo explotar las mejores características culinarias de las variedades de IMTA. Si bien el 90% del arroz que se consume en Argentina es tipo largo fino que está orientado hacia un consumo como guarnición, el 10% de las variedades que se usan se llaman variedades especiales. Es decir, variedades que están diseñadas para ciertos platos con características culinarias particulares como pueden ser los arroces para guiso, los arroces para sushi, los arroces para risotto o un arroz aromático para una guarnición. Estos chefs de renombre compartieron con nosotros una jornada de presentación técnica donde se habló de aspectos generales del arroz, aspectos generales de la genética culinaria para tener de mano propia cuáles son las demandas de los consumidores a través de los principales elaboradores de comida de arroz. Venir a cenar es una ceremonia. Con la impronta o con la mirada fija que tenemos que apoyar a nuestros productores. Tenemos que trabajar mano a mano con nuestros productores. Si yo no sé de dónde viene el arroz, quiénes son los principales productores, qué tipo de arroz, qué tipo de calidad, voy a estar cocinando a ciegas. Eso es realmente lo que tenemos que tomar conciencia a todos los cocineros o los profesionales en gastronomía. Como así también mirar a futuro el turismo porque eso es lo que nosotros queremos.